Vean una rica torta de frescolita y les voy a explicar en que con dos huevos simplemente donde hago esta torta en esta lata son muy pequeñitas miden como 7 centímetros de alto y muy pequeñita pero que quedan especiales eso la puse a dorar un poquito porque me me quedan muy claras en el horno y se me pasó pero queda muy divina abajo le paso la receta